Lo acaba de poner a robo ahora Lo voy a ir otro día ¿Está grabando? Dale, dale, ¿cuánto tipo yo? ¿Este? 4 meses 4, 4, no Ahora voy a grabar 5 La última vez que viniste, aún ni los tenía ¿Te acuerdas que no viniste? Porque eras muy pequeñas ¿Este es de esa puesta? Claro, no saca más, solo una Hostia, bajaré huevos a la mesa No, no tengo parejas ahora Tengo una de condoneros Y la tengo criando la primera remesa De valenciano con mensajeros Ha sacado una Va a ser un quinto cruce de ese Ha sacado, puede hacer un quinto cruce Y el primero Y ha salido color tabaco El machito Entonces el machito se me ha metido otra vez a otra valencianita Y ha sido hasta 5 veces Y hombre, color tabaco, que yo lo vi Y digo, hostia, que marroncito Viene otro día una amiga y dice Esto es tabaco, tío Y digo, hostia, bueno Eso es más subido que ese Eso es el vallo No, pero este color ahí me gusta Si, si, ese es bonito No, está ahí la buena Uff ¿Esta picándola? Ah, sí Ahora quítase de ahí Después de otro rato Y ahora la coge Pregunta David, ¿qué haces con un palomo? Que no vale Se me cortó el cuello, pero... Te corta el cuello y se lo come, ya está ¿Has una buena sopa? Claro Cabeche ¿Para qué? Para aguantarlo ahí Para nada Tonterías No merece la pena Y si no aprendes a aguantar nunca tiene buena Ahí está ¿Qué problema es ese? Que si no los quitas tú Y los vas pasando por ahí Al final... Es una mierda Al final todos tienen malos Al final yo creo que la mierda Sigue pegando fatadas Solo crían mal a la peña Una de las cosas que yo envidio de los piqueros es eso El que no vale le pegan un porras y hasta No No están dando... Pero hay peña de salano que graba Que pone doscientas parejas Sí Y hay gente que alquila casas y le hace un agujero y mete... A ver, los piqueros... Es otro mundo Pero en sentido de ese de selección El que no vale le mete un porraso Ahí sí que no se andan con cuidado Yo sí que lo he visto Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam Y parece eso ahí como si fuera mecánico Yo mira tío, yo... Yo por ejemplo Si saco a flote esta hembrita Esa hija de este Espega, de esta hembrita Se da hija de ese Con esta hembra Aquí ya me la saco Pondría diez minutos por ahí Pondría diez minutos cortas Porque el viejo Allá lo pone Y tal Y sabes lo que pasa Aquí yo lo tengo porque Ahora por ejemplo Meto esta hembra con alguno de los machos Y cuando saco unos huevos Quiero tío que coincida la pareja Porque yo meto la hembra aquí Tiro los huevos aquellos de allí Y ya coincide Y con la hembra Esas no pueden coincidir Claro porque no pone Porque no pone Te voy a hacer unas pílulas que no veas Y esta hembra es que me mola mucho tío Estas dos me molan un montón Estas que está ahora... Me ha pasado tío Me ha pasado tío Yo con estas dos hembritas Ya me sobra Y con esta Que esta por ejemplo Ya se tocaría... Porque estas son hijas de este De mi mejor paloma Este año... No Si Tampoco hace falta tener Doscientas palomas Para que quiera más Si Y encima volando uno solo Que si huele... Esa es otra cosa ¿Cómo se huele para los voladeros? ¿Cómo lo huele? Yo de uno en uno Ajá Porque hay gente que lo huele en grupo Claro... Y aparte de los míos ¿Sabes lo que pasa? Que si los... Ya están acostumbrados a volarlo De uno en uno Se revientan Yo sé Yo te diría cosas Aquí con el espacio que hay Tendría que volar uno aquí y otro aquí Uno, uno, uno Uno es el mejor Lo mejor aquí es uno Porque aquí como vuelan tres Tienes ponerte uno ahí, uno ahí Y al final todos se van a molestar No tienen punteras No tienen punteras A lo mejor uno que tiene un buen tejado Un buen campo A lo mejor puede volar tres tranquilamente Es difícil Volar tres es difícil Y hasta que se conozcan y todo A mí me ha gustado uno tío Es que es lo mejor tío A mí hay que ver la... Que hay que ver dónde uno vuela también Para saber dónde es lo mejor Si vuela a un sitio reducido Volar en un grupo es... Es chumbura Ahí esos seis tío Para volar Ya está Los que pillo los voy metiendo allí Las dos sembritas Seis huequitos y ya está Y ya está Y siempre un hueco para las capturas Y eso es de condonero Por si quiero pasar algo Y ya está ¿Y ahí que tienen las capturas? Ahí con los que voy metiendo Ahora está vacío Ahora está vacío El corredor El corredor de la mente Ahí los pongo Pero hay a uno Cinco o diez Para ahí todos A ver Es una pica más grande ¿No? Sí Tocha, eh Es enorme Pero ha venido, ha venido Esta saqué otra hermana Pero es que tú ya te digo Que es el macho Que quiero sacar un macho Para tenerlo De descendencia, ¿no? Y saqué una borrada también ¿Cuánto tiempo lleva eso? Cinco minutos ¿Cuánto tiempo lleva eso? Cinco minutos Este está volando Este está volando ¿No? Encerre Uy, el joven va a preguntarte algo ahí ¿Qué te iba a decir? Si paso el pichón ese ahí ¿Qué? Y dejo ya el macho ese aquí ¿Pero cuál? Paso la hembra esta con el pichón ahí Si de toda manera no lo críe Si es para criar da igual el cajón No, pero es que de toda manera no lo críe Ah, bueno, pues ya está Mejor aún Ya le voy a poner el pavo de ahí, ¿no? Si, pero es igual Vamos a pasar a esa pareja aquí Y así ya se queden en el cajón que querían A ver Y esto lo metemos ahí, ¿no? Y ya lo he asignado Esto lo metemos ahí Ah, para si quiten Ok Ah, vamos a ver si...